La forma en la que ustedes deberían de trabajar su proyecto, escolar, sería cada quien va a trabajar en un feature, ejemplo. Nuestra primera entrega tenemos que hacer todas las vistas, todas las vistas del proyecto con HTML y CSS, todas, todas en la primera entrega, formularios, login, listados, todo. Pero es que todavía no tenemos datos, ¿no? Pero yo necesito ver cómo se va a ver, fíngele ahí un dato. Entonces tienen que trabajar en 8.000 vistas. Una de ellas, por ejemplo, login, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, voy a crear mi feature que se llama feature login, es una rama, y en esa rama yo trabajo todo lo que tiene que ver con el feature login, ¿sale? Así como hicieron ustedes que en su rama, feature, bla, 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 trabajaron ciertas cosas. Entonces, en su rama, bla, 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 trabajaron cosas. Y resulta que terminaron, lo probaron, todo funciona muy bien. Y ahora sí lo quieren fusionar con el resto del código de los demás para que esté toda la parte de lo que es desarrollo. En un proyecto, sea del tipo que sea, generalmente tenemos como el código que estamos haciendo mientras estamos desarrollando, el código que le pasamos al equipo de QA para que haga pruebas, el código que subimos al servidor que sabemos que no tiene ninguna falla. Son como tres etapas, ¿se fijan? Entonces deberías de tener una rama donde llevas todo lo que llevas de desarrollo, una rama donde tienes pruebas, y otra rama donde tienes lo mero, mero, que sería tu máster, la mera, mera, ¿sale? Entonces, en mi rama de desarrollo ahorita no está el login, porque el login lo estoy trabajando en mi rama de login. Yo, Michelle, estoy trabajando dentro de la rama de login, mi feature de login. Ya terminé mi feature de login y quiero que se fusione a la rama de dev. Como la calificación es por equipo, mis compañeros no se quieren arriesgar a que algo esté mal y la maestra nos califique mal a todos. Entonces, entre todos deberían de revisarse su código para confirmar que no está todo culerito. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer algo que se llama pull request. Es decir, estoy solicitando que en la rama de dev jalen mis cambios de mi rama login. ¿Suena lógico o no? En mi rama de dev, quiero que aparezcan mis cambios de login. Por ejemplo, supongamos que esta es mi rama de login. Entonces, voy a crear un pull request. ¿Hacia dónde voy a crear ese pull request? Quiero que se vaya la rama de dev. ¿Qué quiero que se vaya la rama de dev? Mi feature de login. Le voy a poner un nombre a este pull request, agregando el login. Puedo poner un comentario aquí de, en el CCS estoy utilizando tales cosas. Comentarios de todo lo que estás haciendo en esa rama. Y creas tu pull request. Antes de crear tu pull request, agrega quién quieres que revise tu pull request. Tal vez quieres que la maestra lo revise. Vas y buscas a la maestra y la agregas. Y vas y buscas a tus compañeros y los agregas. Listo. Ellos tres me tienen que revisar mi pull request. ¿Vale? Le doy en crear pull request. Y entonces, mi pull request. Ah, bueno, perdón, no les enseñé cómo aparecía lo del pull request. Antes de haberlo creado, me aparece algo que son los archivos que se están cambiando. Y me aparecen las diferencias de lo que estoy intentando merchar. Como para que veas qué archivos cambiaron, qué archivos no, cuáles líneas se están agregando, cuáles se están eliminando. ¿Vale? Entonces, y cuáles comits son los que estamos agregando y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, supongamos, Alan dice, no, aquí la cagaste, estás muy mal. Entonces, me va a poner aquí un mensajito, corrige no sé qué. Y me va a comentar ahí algo. A la mejor, inclusive, me quiere agregar un comentario directo en el archivo la maestra. Y me va a decir, cambia las comillas dobles por apóstrofos. Y le digo que estoy iniciando un review. Y entonces, a mí me va a llegar una notificación de que tengo que hacer ese cambio. ¿Qué voy a hacer en mi rama? Hago los cambios, comiteo los cambios, los empujo, y mi pull request para automáticos se actualiza. Ya no tengo que crear otro pull request. Entonces, cuando decidieron que todo está perfecto, que todo está muy bien, se terminó, terminaron mi review porque ya lo corregí. Sí. Entonces, en algún momento dado, pueden venir y hacer el merge de mi pull request. Ahora sí, merchea este pull request. Le voy a dar el merche a este pull request. Le digo que sí, que sí quiero agregar el merge. Y el merge lo que está haciendo es un commit donde está funcionando la rama de dev con la rama de feature, bla, bla, bla. Lo cual significa que si yo ahorita me voy a dev. Ya me tengo que ir. Si yo me voy a dev, en dev ya está esa rama. ¿Sí? Entonces, en dev ya agregamos el feature de login y cualquier otra persona que quiera empezar a trabajar ahorita puede crear una rama a partir de dev y trabajar su nuevo feature. Y él ya va a tener el login incluido entre su trabajo. De esa manera, se evitan conflictos entre todos ustedes de qué es lo que está trabajando cada quien. Y además, agregan una revisión entre ustedes como equipo para asegurarse que todo está bien hecho. Que la maestra no les va a calificar mal. ¿Sí? Ahorita creas tu rama de dev. Me paro en dev y creo una rama que se llama feature 2. Trabajaste en tu rama feature 2. ¿Qué más pasa? Y luego, antes también, ¿alguien me estaba trabajando con dev? Mientras tú estés trabajando en tu feature 2, ¿alguien trabajó en dev? No, nadie trabaja en dev. Idealmente nadie trabaja en dev. Quedamos que trabaja cada quien en su rama. Y, en este caso, si él hizo su propia feature 3 y yo la 4, y luego el primero es el merge. Y después yo hago mi merge. Él hizo su pull request, tú lo revisaste, entre todo el equipo lo aprobaron, se fusionó a dev. Cuando tú haces tu pull request a dev, te va a decir que tú estás detrás en la historia. Haces pull de dev a tu rama, arreglas conflictos y ahora sí haces tu pull request. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Cómo reviso sus avances de trabajo en sus proyectos? GitHub me da todas las gráficas de en qué días, de a qué horas trabajaron, y cuántos commits hicieron y cuántas líneas hicieron cada quien. Entonces, que me vengan con mamadas de maestra. Lo que pasa es que yo no lo hice, pero lo hizo perenganito con su usuario. Pues le pongo la calificación a perenganito y no a ti. ¿O cómo? ¿Sí? Cada quien trabaja en sus propias cosas. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo van a manejar las ramas? ¿Dudas de los pull request? Entonces, el pull request es como un deck, nada más. Ajá. ¿No dudas? Ok. ¿Cómo van a dividir su trabajo? Se van a ir a la pestañita de issues y en la pestañita de issues pueden crear un nuevo issue. Ejemplo. Crear el login. Esa es una actividad por hacer, ¿no? Entonces, en los labels le voy a poner que esto es un enhancement. Pueden crear ustedes etiquetitas de lo que ustedes quieran. Es un bug, es una falla, es un lo que sea. Esto le va a tocar hacerlo a Ale Montiel. Y aquí toda la descripción de lo que esperamos que suceda con esta tarea. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Creo mi nuevo issue. Este issue tiene el número 3. Entonces, idealmente tu rama podría llamarse feature, login o feature 3, login o feature 3. Da igual. Ustedes como equipo deciden cómo quieren nombrar las cosas, pero todos van a nombrar las ramas con la misma estructura. No se vale que en el mismo equipo alguien creó la rama poniendo el nombre del feature y alguien creó la rama poniendo el número del feature. Estandaricen cómo quieren trabajar. Lo que sí tienen que hacer es que, por ejemplo, yo estoy haciendo un commit en mi local. ¿Cómo se llama mi rama feature? 1, 2, 3, ahí está. Estoy en mi rama en la que estoy trabajando. Y no sé. Hice un nuevo cambio. Y ese cambio tiene que ver con esta cosa de aquí. Idealmente tus commits. Idealmente. Git commit menos m. Y le pongo el número de ticket que estoy trabajando. Y el mensajito con el que estoy trabajando. Todos tus commits de esta manera van a estar relacionados. A ese ticket. No me acuerdo si GitHub lo hace, pero otras herramientas sí. Ah, no ha empujado, ¿verdad? Ahí está directo el link para poderle yo dar click al issue. Y me va a mandar directo al issue. Y si yo veo el issue, me dice que si yo abro directamente la tarea de login, aquí mismo puedo ver que hubo un commit relacionado con esta tarea. De esa manera siempre sus commits los relacionan con qué tiqueta están trabajando. Solo poner numeral y el número del issue que están trabajando. ¿Sale? ¿Solo funciona al inicio o cualquier parte del commit? Idealmente al inicio. La verdad es que nunca lo he hecho a medias, pero según yo sí funciona. Luego, resulta ser que ya terminé. Esos fueron commits sobre mi trabajo paso a paso. Pero en algún momento terminé ya. Este fue mi último commit de login. Ya está perfecto. Voy a agregarlo. ¿Sí lo agregué? Sí. Y entonces voy a decir que este termina, cierras. Con este commit termino este ticket. Fix, número tres. Terminé login. Por ejemplo, tiene la palabra fix. ¿Ok? Gitpush. Origin feature. Pushé. Me vengo a ver mi tarea. Y mi tarea tiene un status. ¿A poco ya no funciona eso con git? Sí. Este commit cierra el ticket número tres. Como estoy en una rama que no es master, es una rama aparte, cuando yo haga el pull request y se cierra, se cierra el ticket. Y ya se marca como este ticket ya no está en abierto, va a estar en cerrado. ¿Sí? Todo el tiempo sus commits relacionados con su lista de actividades, yo no les voy a crear sus issues, ustedes sabrán cómo se dividen las tareas que tienen en su proyecto. Cada commit relacionado con su ticket, su issue, y cuando terminan, un fix y el número del issue, o un close y el número del issue, o un fixes y el número del issue. ¿Estamos? Cuando trabajé público con PHP, para hacer la conexión a la base de datos en el archivo, ponía en plano la contraseña y el usuario de la base de datos. Ajá. Ese no lo debo de subir aquí. No. Para ningún motivo. Nunca. No sé si con una referencia aquí es de que es un archivo o algo. No. Si acaso pones un archivo de ejemplo de configuraciones, y tu archivo de ejemplo de configuraciones tendría contraseña igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para que cuando la gente jale el repo, copiese a que ya no sea un archivo ejemplo y ponga sus datos reales. Lo vamos a ver. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Ok. ¿No hay dudas?